Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en el nivel 91 del juego Brain Test. Nos dice, toca el botón azul 6 veces. Vamos a tocarlo 1, 2, 3, 4, ¿vale? He tocado 4 veces y al cuarto toque se pone un botón rojo, ¿vale? Si pulsamos el botón rojo no nos hace nada, porque tenemos que tocar 2 veces más el botón azul. Tenemos que quitar este botón, para ello vamos a mantener el dedo en el botón rojo y lo arrastramos fuera. Lo podemos arrastrar fuera de la pantalla. Y seguimos pulsando el botón azul. 5 y 6. Y ya habríamos pasado del nivel. Si os ha gustado el vídeo recuerda pulsar el botón del pulgar hacia arriba. Y por supuesto no olvides suscribirte al canal para apoyarlo y poder seguir creando este maravilloso contenido. Y activar la campanita para que YouTube te avise de cuando suba nuevos vídeos. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.